Hola amigos, les saluda Cristian Gutiérrez, voluntario de Soños de Yaralí, para mostrarles un poco del ambiente de esta actividad que se ha desarrollado en Villanueva, en el departamento de Cortés, en Honduras, en el marco del Día de Reyes. Soños de Yaralí continúa llevando esta importante proyección de solidaridad con las personas que más lo necesitan. Acompáñenme y puedan observar las imágenes y testimonios de lo que hemos compartido. Nos sentimos contentos porque nos han tomado en cuenta, realmente que somos de una invasión y gracias por tomarlo en cuenta, veo que los niños han disfrutado mucho y después de la invasión de todos los tres, los veo felices. ¿Han podido compartir hoy en este día? Sí, sienten contentos, los veo todos los niños sonriendo con sus juguetes, se sienten muy felices y espero que puedan tomar en cuenta. ¿Pedirle a las personas que hacen sus aportes, su donativo, que continúen haciendo y ayudando en las actividades de cine real? Correcto, que sigan aportando, ayudando porque ustedes ayudan con las personas que nos necesitamos. ¿Cuántas personas le acompañan de su comunidad? Son 55 niños y 25 adultos. Todos han pasado un día muy especial y alegres. Todos alegres, felices, nos llevamos hasta canastitas, regalos. Los adultos y los niños subjuetes almorzaron todos los sentimientos. Por favor, que Dios nos siga bendiciendo a ellos para que ellos aporten a los sueños de Yaralí y nos sigan ustedes compartiendo con nosotros. Coméntenos su experiencia al participar una vez más en las actividades que está realizando el sueños de Yaralí, una organización sin fines de lucro. Muy buenas tardes. Mi nombre es Olga Pertomo. ¿Verdad? Para mí es un verdadero placer estar aquí compartiendo el sueño de Yaralí, ya que es una experiencia muy bonita. Siempre nos han tomado en cuenta, ¿verdad? Hoy traemos un grupo de la aldea de Caculí, que queda a la ribera del río Ulúa, yendo para la represa hidroeléctrica del tornillito. Agradecemos infinitamente a sueños de Yaralí por compartir con personas de escasos recursos económicos, ¿verdad? Y esperando que Dios les continúe bendiciendo. ¿Ha sido una actividad, una jornada muy bonita donde los niños han disfrutado y también los padres de familia? Así es, una jornada bastante bonita. He visto que los niños han compartido, han comido, han disfrutado, y es algo que siempre se lleva en el corazón y ellos lo van a recordar siempre. ¿Qué experiencias se llevan hoy? Se llevan esa linda experiencia de compartir como amigos, conocer otras personas, hacer vida social, ¿verdad? Y conocer quién es la encargada de los sueños de Yaralí. ¿Motivar a las personas que aún no conocen de sueños de Yaralí que lo hagan a través de todas las redes sociales y que sigan aportando? Les invitamos, ¿verdad? A que compartan de sueños de Yaralí en todas las redes sociales. Yo siempre los sigo en Facebook, ¿verdad? Que es la más accesible para todos. Entonces, para que puedan compartir lo bonito que comparte sueños de Yaralí con todos los niños. Pedirle a las personas que sigan haciendo sus donativos. También, ¿verdad? Pedirle a las personas que tienen ese gran corazón que sigan apoyando a sueños de Yaralí, ya que es una organización que sí responde y sí comparte las donaciones que reciben. Los rostros de alegría y de emoción tanto de niños como de padres de familia son evidentes. Sueños de Yaralí continúa llevando esta proyección a los sectores de mayor vulnerabilidad en Honduras y el resto de países que forman parte también con su equipo de red de voluntarios. Le invitamos a usted que nos siga en todas las redes sociales, a que comparta nuestras publicaciones y que se mantenga interactuando para poder llevar más jornadas de solidaridad donde existe necesidad. Sueños de Yaralí, compartiendo amor, esperanza y sonrisas con los niños del mundo.